El secretario de Salud se refirió acerca de la notificación del reporte del nuevo caso por COVID-19 en el puerto petrolero. Es una paciente de 49 años de edad quien cumple con las debidas medidas de seguridad en aislamiento obligatorio. Hemos recibido confirmación del resultado de un nuevo caso positivo de COVID-19 para Barranca Bermeja. En esta oportunidad se trata de una mujer adulta de 49 años quien en los exámenes de ingreso ocupacional fue detectada como positiva para COVID-19. En este momento esta ciudadana se encuentra asintomática y aislada en su domicilio. Aunque este caso fue reportado el día de hoy, también es importante resaltar la recuperación de cinco pacientes de COVID-19 en el distrito. De igual manera tenemos buenas noticias con referencia al reporte de cinco casos confirmados como recuperados dentro del grupo de pacientes que venían en seguimiento médico recuperándose de COVID-19. Continuamos trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los barranqueños. Y recuerden, cuidarnos es una tarea de todos. El profesional afirmó que se sigue en la continuidad de trabajar para salvaguardar la vida y la salud de los barranqueños.